Sí, sí, eso alimenta mi corazón, pero Sofía, necesito que me ayudes a hacer más cosas buenas. ¿Más? ¡Muchas más! Y que nunca se acaben. Por favor, debes ayudarme a sacar lo mejor de mí. Dentro de ti hay un gran señor y debes buscar sacar lo mejor. Mira muy bien con tu corazón y encontrarás una solución. Mírala correr, está cansada de perder, pues algo hay que hacer. Yo la ayudaré y energía le cederé. Dale el valor, dale el vigor, así verás que sacarás lo mejor de ti. Ella triunfará y feliz será, así podré hoy demostrar lo mejor de mí. Bien hecho, señor Cedric. Ayudó mucho a esta niña. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Un nuevo poder! ¡Oh! ¡Busquemos más personas que ayudar, princesa Sofía! ¿De acuerdo? ¡Tengo el poder de saltar muy alto! ¡Aléjense de mí, pajaracos molestos! ¡Shu, shu, shu! Mi nariz es un pico, estoy hechizado. ¡Oh, princesa Sofía! ¡Debo ayudar a alguien de inmediato! Mira si hay problemas aquí. Ven a ayudar, le podrás servir. Yo podré ayudar, con muchos quehaceres, pues tengo mis nuevos poderes. Si ves algo mal, bóscate cordial, así verás que sacarás lo mejor de ti. Ser bueno es un placer, lo voy a pretender. Ya lo verás, voy a sacar lo mejor de mí. Sí, pronto verán, voy a sacar hoy lo mejor de mí.